Atendiendo a esas dudas que aún giran en torno al apagón analógico que ocurrirá el 1 de octubre, donde la televisión abierta pasará a ser completamente digital, hemos decidido hacer un pequeño ejercicio de preguntas y respuestas, tomando en cuenta las tres preguntas más comunes que ustedes nos han hecho llegar a nuestra cuenta de Instagram. Para responderlas, se encuentra con nosotros el señor William del Río, de la Autoridad de los Servicios Públicos. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a pasar inmediatamente entonces a la primera pregunta. Sabemos que se van a entregar cajillas gratuitas para que los televisores puedan sintonizar televisión digital. Susan Elizabeth nos pregunta, ¿dónde entregarán esas cajillas y si es una por casa, debe abarcar todos los televisores? Bueno, primero que nada, debemos aclararle que estas cajillas, la responsabilidad de su distribución es a través de la Dirección de Asistencia Social, el DAS. Entonces, ellos están estableciendo la metodología y una vez se tenga, será anunciada oportunamente. Si la paga ocurrirá el primero de octubre, ¿con tiempo se va a anunciar dónde y cómo se van a distribuir estas cajillas? Así es, esa metodología y el tiempo, la fecha se le van a anunciar con anticipación. Con bastante anticipación. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Creaciones Flor Nani nos dice, ¿cómo uno sabe si su TV tiene el sintonizador digital si se compró hace cinco años? Bueno, si es un televisor ya de varios años atrás, entonces la opción que puede tener es a través del manual del televisor, buscar en la sección de especificaciones técnicas si el televisor cuenta con el sintonizador digital DVB-T. En el caso de que no tenga el manual, entonces tiene que hacer como una pequeña prueba, el televisor conectado a una antena, se busca a través del menú del televisor la opción de sintonización de canales. Allí busca la opción de, si tiene la opción de digital, pone a reprogramar los canales para ver si capta canales en digital es porque tiene el sintonizador. Ok, esta pregunta es interesante porque tal vez la gente no sepa desde cuándo ya los televisores tienen que integrar de manera obligatoria el sintonizador digital. ¿Desde qué momento ya los comercios tienen que tener este tipo de equipos? Bueno, la sede ha establecido normativas desde el 2009, pero ya de que fueran introduciendo televisores con el sintonizador digital. Ya en el 2017 se estableció una norma donde a partir del 1 de marzo del 2019 ya todos los televisores que se introdujeran tenían que venir con el sintonizador. Y esta normativa ya se empezó a cumplir a partir del 1 de octubre del 2019. Es importante recordar ese sticker o ese logotipo que tienen los televisores que cuentan con el sintonizador digital dentro de los comercios que los identifica debidamente. Sí, la norma también ha establecido que todos los agentes económicos deben identificar los televisores que cuentan con el sintonizador digital a través de un logotipo que es TTT. TTT, el que dice TTT. Así es. Vamos entonces a la última pregunta. Raúl Trotman nos dice, si uno quiere comprar las cajillas por su propia cuenta, ¿dónde se consiguen? Las cajillas están de venta en varios comercios de la localidad, principalmente donde venden televisores o electrónicas. En nuestra página web www.ac.gov.pa, en la sección de televisión digital, allí puede encontrar un listado de los comercios que tenemos registrados donde venden estas cajillas. ¿Ya las venden? ¿No hay que esperar que ustedes hagan la entrega de las cajillas? Sí, ya están de venta desde hace varios años atrás. Las cajillas, si se entrega una por hogar, corresponde a un televisor. Sí, exactamente. En caso de más televisores, tienen que comprar. Bien, agradecemos su tiempo, señor William del Río. Y a ustedes, también los invitamos a seguir publicando preguntas a través de nuestras cuentas de redes sociales para disipar todas estas dudas y seguir haciendo este tipo de ejercicios para que ya no quede ningún tipo de preguntas. Sobre el apagón analógico, ¿qué ocurrirá este primero de octubre? Este ha sido el segmento de tecnología. Soy César Camaño. Volvemos con más.